Hola a todos, bienvenido a amigo tv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Gokberg de Mirsi y Ozge Yagis. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Guión guión guión. Empezó a seguir al gran productor turco Gokberg de Mirsi. Reacción a Ozge Yagis. Entrada. Recientemente se ha producido un acontecimiento que atrajo la atención en el mundo de las revistas turcas. El hecho de que el famoso productor Gokberg de Mirsi comenzara a seguir a Ozge Yagis en sus cuentas de redes sociales atrajo gran atención tanto de sus fans como de los medios. Sin embargo, los hechos detrás de este paso también revelaron algunos detalles ocultos en la carrera de Ozge Yagis. Aquí están los hechos detrás de este movimiento de Gokberg de Mirsi y los detalles de las reacciones hacia Ozge Yagis. El movimiento de redes sociales de Gokberg de Mirsi. El hecho de que Gokberg de Mirsi comenzara a seguir a Ozge Yagis en sus cuentas de redes sociales causó un gran revuelo. Este paso de de Mirsi generó diversas especulaciones entre sus seguidores. En particular, algunos en la industria interpretaron el creciente interés de de Mirsi en los proyectos de Yagis como que este movimiento podría estar relacionado con la planificación profesional o una estrategia personal. Reacciones y declaraciones de Ozge Yagis. Ozge Yagis expresó su reacción al movimiento de Gokberg de Mirsi en las redes sociales. Yagis afirmó que fue una sorpresa para el que de Mirsi estuviera entre sus seguidores y que consideraba esta situación como un interés profesional. Ozge Yagis dijo, por supuesto, es importante atraer la atención de un gran productor como Gokberg de Mirsi. Sin embargo, no tengo información clara de qué hay detrás de esta situación, afirmó. Detrás de escena de las reacciones. El comienzo de Gokberg de Mirsi a seguir a Ozge Yagis causó amplia repercusión no sólo en las redes sociales sino también en los círculos empresariales del productor. Algunos círculos interpretaron que este movimiento de de Mirsi decía que los cambios y desarrollos en la carrera de Ozge Yagis podrían encontrar un lugar en los proyectos de de Mirsi. Esta situación puso de relieve la posibilidad de que podría ser un punto de inflexión en la carrera de Yagis, considerando las estrategias exitosas y el estilo de gestión eficaz de de Mirsi en sus proyectos anteriores. Reacciones de los medios y del público. Los medios cubrieron ampliamente el comienzo de Gokberg de Mirsi siguiendo a Ozge Yagis. Tras esta medida, los periodistas comenzaron a investigar la posibilidad de que de Mirsi y Yagis trabajaran juntos en un proyecto. Hubo una gran curiosidad entre el público sobre si el interés de Gokberg de Mirsi en Yagis se traduciría en una colaboración en futuros proyectos. Los usuarios de las redes sociales evaluaron esta situación tanto positiva como negativamente y surgieron diversas especulaciones. Conclusión. El comienzo de Gokberg de Mirsi a seguir a Ozge Yagis es más que un simple movimiento en las redes sociales, puede ser una señal de un cambio significativo en el mundo de las revistas turcas. Esta situación puede jugar un papel importante tanto en las estrategias profesionales de de Mirsi como en los proyectos futuros de Ozge Yagis. Por otro lado, se espera que los detalles de este movimiento y las verdaderas razones detrás del mismo se aclaren con el tiempo. Se espera con impaciencia el camino que seguirán Ozge Yagis y Gokberg de Mirsi en este proceso. La reacción del gran productor turco Gokberg de Mirsi ante Ozge Yagis, creó un efecto impactante en las redes sociales. Entrada. En el mundo de las revistas turcas tuvo lugar un acontecimiento importante. El hecho de que el famoso productor Gokberg de Mirsi comenzara a seguir a Ozge Yagis en las redes sociales causó una amplia repercusión en la industria. Este desarrollo no se limitó a las preferencias de de Mirsi en las redes sociales, sino que también reveló algunas pistas interesantes sobre la carrera de Ozge Yagis. Aquí están los hechos detrás de la decisión de Gokberg de Mirsi, las reacciones de Yagis y los efectos de esta situación en la industria. El movimiento de redes sociales de Gokberg de Mirsi. Después de que Gokberg de Mirsi comenzara a seguir a Ozge Yagis en la plataforma de redes sociales, este movimiento atrajo gran atención. De Mirsi es conocido como un productor que ha emprendido importantes proyectos en el mundo de la televisión turca. Este seguimiento repentino observado en el perfil de las redes sociales de Ozge Yagis fue interpretado por muchas personas como una colaboración o preparación para un nuevo proyecto. El creciente interés de de Mirsi en la carrera de Yagis generó un interés generalizado en los medios. Reacciones de Ozge Yagis. Ozge Yagis hizo sus primeras declaraciones sobre la acción de Gokberg de Mirsi en las redes sociales. Yagis declaró que le sorprendió cuando de Mirsi comenzó a seguirlo. A traer la atención de un productor como Gokberg de Mirsi es un avance importante para mí. Sin embargo, todavía no he comprendido completamente el significado de este movimiento. El tiempo dirá lo que pasará en mi carrera, afirmó. Yagis enfatizó que esta situación es emocionante para él, pero que por el momento no tiene información definitiva sobre ninguna colaboración o proyecto. Reflexiones en la industria. El comienzo de Gokberg de Mirsi tras Ozge Yagis tuvo un impacto significativo en la industria del cine y la televisión turca. Teniendo en cuenta las estrategias y el estilo de gestión que de Mirsi ha implementado con éxito en sus proyectos anteriores, se cree que su interés en Yagis indica una colaboración o preparación para un nuevo proyecto. Este hecho estaba en la agenda de muchos expertos y críticos del sector. Han surgido varias especulaciones sobre si Ozge Yagis participará en los proyectos de de Mirsi. Enfoque de los medios y reacciones del público. Los medios dieron amplia cobertura a este desarrollo y comenzaron a investigar qué tipo de proyectos podrían estar detrás del interés de Gokberg de Mirsi en Ozge Yagis. Se hicieron comentarios en público sobre la decisión de de Mirsi de seguir una colaboración o la posibilidad de que Yagis participe en un nuevo proyecto. Los usuarios de las redes sociales evaluaron esta situación tanto positiva como negativamente. Si bien algunos seguidores afirmaron que de Mirsi apreciaba el talento de Ozge Yagis, otros sugirieron que esta medida podría cambiar el equilibrio de poder en la industria. Comentarios y expectativas de Gokberg de Mirsi. Gokberg de Mirsi no hizo ninguna declaración oficial sobre esta acción en las redes sociales. Sin embargo, se considera que de Mirsi tiene pensamientos positivos sobre Ozge Yagis y puede haber una posible idea de proyecto detrás de este movimiento. Esta situación puede afectar futuros pasos y proyectos profesionales tanto para de Mirsi como para Yagis. Conclusión. El comienzo de Gokberg de Mirsi a seguir a Ozge Yagis en las redes sociales despertó una gran curiosidad en el mundo de la televisión turca. Esta situación no se trata sólo de movimientos en las redes sociales, sino que ha dado lugar a diversas especulaciones sobre colaboraciones y proyectos en la industria. Parece que las reacciones de Ozge Yagis ante este acontecimiento y las posibles estrategias de Gokberg de Mirsi permanecerán vigentes en la agenda del mundo de las revistas turcas durante mucho tiempo. Se espera con impaciencia qué tipo de colaboración o proyecto surgirá entre estos dos nombres en el futuro. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.